Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y así que, verdad, le agradecemos infinitamente por esa gran labor y ese entusiasmo que tiene. Pues hoy es un día especial, porque aprenderemos sobre la Madre de la Iglesia. Y en ese aprendizaje, buscaremos unos puntos muy importantes que todos los católicos deben de conocer. Pero sin más preámbulos, damos comienzo a nuestra noche bendita. Con la razón inicial, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus pies. Y enciende en ellos el fuego de tu mano. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que adiccionaste los corazones de tus pies por la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por el mismo Espíritu, saboreemos la rostura del pie y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues ahora sí. Hoy presentaremos un tema demasiado importante para nosotros los católicos. Como todos saben, Jesús se rehusó a su divinidad para estar con nosotros aquí en la tierra. Pero, para poder estar con nosotros, Dios Padre utilizó un instrumento hermoso. ¿Quién es? María. María es un ejemplo que seguir. Se relatan varias cosas sobre ella en la Sagrada Escritura. Pero, ¿Quién realmente es ella? ¿Qué le concede a la Santa Iglesia Católica? ¿Cómo intercede por nosotros? Pues sin más preámbulos, conozcamos sobre María, Madre de nuestra Iglesia. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, como todos saben, hoy vamos a hablar de María. Pero, ¿Quién es ella? Comenzaré con el significado de su nombre, que, según la Biblia, significa la elegida por Dios. En hebreo se refiere a la excelsa, es decir, sobresaliente y singular excelencia. Ahora, ¿Quién era ella? María, describiéndola en dos palabras, era una mujer de paz y armonía. Lo cual describe su perfección. De paz, porque es santa y llena de gracia. Y de armonía, pues básicamente, porque estaba llena de calma y plenitud. La Biblia se refiere a María, Madre de Jesús, como bendita y bienaventurada. Pues fue algo grande, el dar a los almesías y llevarlo en su vientre, diciendo que así, luego de que la gente abriera, enviado por Dios, llegaron hasta él, diciéndole. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Altísimo te cubrirá con tus sombras. Por eso, el que ha de nacer será santo. ¿Por qué María es tan grande? Pues ella es Madre de Jesús. Jesús es Dios. Y básicamente, en eso consiste su grandeza, en ser Madre. Ella lo que quiere es magnificar a Dios, no a sí misma. Porque cuando Ana y Camel le dijo que iba a dar a tus caminos sin ella conocer a un barro, es decir, servirle, claramente ella no entendía nada. Ella, en lugar de eso, tomó la actitud de los pobres de Dios. Llena de paz, de dulzura y paciencia. Guardó sus palabras diligentemente y las medicó en su corazón. Aceptó el misterio de la vida y la voluntad de Dios, quedando en paz. Como ya saben, María fue, la elegida, para dar a luz a nuestro Salvador. Pero ella, al decir que sí, cooperaba con la salvación de todos nosotros. Ella fue quien se convirtió en Madre de todos nosotros, cuando Jesús estuvo colgado en la cruz y le dijo a su discípulo Juan. He ahí a tu Madre. Ella es tan importante que ocupa, luego de su hijo, el segundo lugar más alto y más cercano a nosotros que a su hijo Jesús. Por eso le vamos a pedir que intercera con nosotros ante él. Porque nada más grande que nuestra María. Y nada igual a ella, porque ella es única y pura. Humilde y teadosa. Jesús entró por una puerta llamada María, por la cual todos nosotros deberíamos pasar. La Santa Trinidad, como ya saben, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues María está íntimamente unida a la Santa Trinidad. Porque ella es hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo. San Francisco de Asís decía, Santa Virgen María, no hay ninguna mujer en el mundo semejante a ti. Eres hija y esclava del Altísimo, Rey Supremo, Padre Celeste. Eres Madre del Santísimo Señor, nuestro Jesucristo y Esposa del Espíritu Santo. María es una fiesta muy importante en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. Su amor es una necesidad. María nos entrega el Santo Rosario como un camino de oración vocal, mental y contemplativa. Donde vemos a María entregada en su totalidad a la obra de su Hijo que es Santo. Mientras más deseamos el Rosario, más ella intercede por nosotros. El Rosario conmemora 20 misterios de la vida de Jesús y María. Recitando después de anunciar cada uno de ellos, un Padre nuestro y esa vez María. Un gloria al Padre y finalizando con un salve y un rezo por las intenciones del Padre. El misterio gozoso se caracteriza por el acontecimiento de la encarnación desde la anunciación, el regocijo del encuentro con Isabel y el nacimiento del Divino Niño. Y la presentación del Episcodio de Jesús con 12 años en el Templo. Estos se rezan los lunes y los sábados. El misterio doloroso nos muestra cuando Cristo vive un momento justioso frente a la voluntad de su Padre. Continuando con los misterios de los azotes, formación de espinas, subida al Calvario y muerte en la cruz. Estos se rezan los martes y los viernes. El misterio glorioso nos invita a superar la oscuridad de la pasión, para fijarse en la gloria y la resurrección de Cristo. Y la ascensión. Además de la ascensión de María y la adornación como Madre y Reino de todo lo creado. Estos se rezan los miércoles y domingos. El misterio luminoso nos anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, luego de su transfiguración y finalmente la institución de la Eucaristía. Se rezan los jueves. Debemos ser como María, vivir comprometidos con fe y confianza y sabiendo esperar, teniendo en mente que todo tiene un propósito y dejando que se haga la voluntad de Dios según su palabra. María, una mujer tan pura y que por eso fue en la alegría, como explica los dogmas, que en nuestra iglesia concedió. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy yo les estaré hablando sobre el tema de los dogmas de María. Antes de comenzar este tema, debemos de saber qué significa un dogma. Dogma es una verdad de fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular, lo relacionado a la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. De hecho, se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico y en muchos países, estos días son feriados. Durante la historia de la iglesia, se han discernido y decretado estos cuatro dogmas marianos que les estaré presentando hoy. El primer dogma se llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué a la Madre de Dios le llaman la Inmaculada Concepción? No sé si sabían que la Virgen María cuando nació fue concebida sin pecado original, sin una mancha de pecado. Pues de ella le dicen la Inmaculada Concepción, porque ella vino a este mundo sin pecado original. Entonces, ahora bien, si Jesús es Dios y tenía que estar en el vientre de una mujer pura, por la simple razón de que Él es Dios, su madre tenía que estar fuera de todo pecado para concebir al Hijo de Dios. Aquí les traigo un dato interesante, amigos míos. El Papa XII proclamó el 8 de diciembre de 1854 este maravilloso dogma. Este santo padre dejaba claro que el inefable Dios en su sabiduría y omnipotencia había previsto desde toda la eternidad la lamentable ruina de todo el género humano que iba a atendir por culpa del pecado de Adán y Eva. Imagínate, increíble. Entonces, Dios llevaría a cabo la obra de su misericordia por medio de la encarnación del pecado. Así que ya desde el principio de la creación de Dios, había elegido a la Santísima Virgen María para que fuera la madre de Jesucristo. Por eso, muchas personas dicen que la Virgen María es la nueva Eva y que Jesucristo es el nuevo Adán. Ahora, díganme, ¿cómo las personas pueden decir que ella no es importante si ella es la esposa de Dios Espíritu Santo? Lo que pasa es que muchas veces tenemos la contestación frente a nuestros ojos, pero no la queremos ver o aceptar. Así que ya pudimos aprender en este primer dogma que la Virgen es inmaculada, pura y sin mancha. Ahora vamos a el segundo dogma, que es la Virgenidad Perpetua de la Santísima Virgen María. Este dogma es el más antiguo de la Iglesia. Este quiere decir que María fue Virgen antes, durante y después del parto. Y no tuvo otros hijos. Su parto fue uno de luz. O sea que ella no sangró ni sufrió. En el Concilio de Constantinopla, en el año 553, le otorgó el título de Virgen Perpetua. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina que María dio al nacimiento milagroso, sin abertura de lujero y sin perjuicio para el libro. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justino Mártir y Oriñas. El Papa Pablo IV le reconfirmó en el 7 de agosto de 1555, en el Concilio de Trento. Muchas personas piensan que María tuvo mas hijos. Por ejemplo, pueden tomar este versículo de Mateo 13.55, que se menciona hermanos de Jesús. Pero les resulta ser que estos hombres eran Santiago y José, que son hijos de una mujer llamada María. Pero escuchen bien, ella era discípula de Jesús, no era la Virgen María. Se designa como la otra María en Mateo 28.1. Les daré otro dato curioso, y es que los judíos utilizaban la palabra hermano, refiriéndose a un pariente, por ejemplo, un primo o un sobrito, o un hermano espiritual. Cuando Jesús, en muchas veces, en muchas partes de la Biblia, llama a otros hermanos, se está refiriendo a que son hermanos espirituales, o sea, que no tienen el mismo padre carnal. Todas las personas que él llamaba hermanos, tenían otro padre carnal, como ya les dije, o sea, que no podían ser sus hermanos de sangre. Otras personas piensan que si llamamos a Jesús como el primogénito, entonces significa que hubo otro hijo. Pero si nos vamos a la Biblia, en Lucas 2.22, dice, lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito, será consagrado al Señor. Cuando en la Biblia dice que Jesús es el primogénito, no está afirmando que hubo un segundo o un tercero. Más bien, se está hablando que de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos, él tenía que ser consagrado porque era el primogénito. A los judíos no les importaba saber si iba a tener otro o no. Lo que les importaba era cumplir la ley del culto de que todo varón primogénito sería consagrado a Dios. Aclaro todo esto para que puedan entender la divinidad de María y que ella no fue asunto. Ahora vamos para el tercer dogma, que es la asunción de la Virgen María. Primero vamos a explicar la diferencia entre asunción y ascensión, que es algo que suele confundir. Asunción significa que la Virgen fue asunta, o sea, que fue llevada por su hijo al reino de los cielos. En otras palabras, no fue por sus mentos. En cambio, la ascensión se define como el acto de ascender o subir a un lugar más alto, en este caso, el cielo. A Jesús, al Jesús ser Dios, no necesita ayuda para ascender. Él sube solito por su propia vuelta. Por otro lado, les pedimos, ¿por qué un ser humano tiene que morir? A ver, vamos a ver. ¿Por qué un ser humano tiene que morir? ¿Lo pueden dejar en los comentarios? Eso no tengo. Pues la razón de la muerte del ser humano, es la consecuencia del pecado. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva, que ellos murieron por haber desobedecido a Dios. Puede ser que les haya parecido raro que hablara de la muerte, ¿verdad? Estoy hablando de esto porque muchas personas dicen que María murió o se quedó dormida. Ahora les aclararé por qué ella no murió. Ya les expliqué que la muerte es consecuencia del pecado. Pues la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, al no tener ninguna mancha de pecado, no podía morir. ¡Es imposible! Dios la creó tan, tan perfecta, que ella hasta no podía pasar por el sufrimiento de morir. Claro, si es su esposa, ¿cómo iba a permitir que sufriera? Si no me creen sobre la asunción de María a los cielos, podemos leer en Apocalipsis, perdón. Capítulo 12, versículo 10. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del suelo, con una luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Papá Pío, Papá Pío XII, proclamó el 1 de noviembre del 1950 a la Constitución Apostólica Muti Vicentissimus Dei, la asunción de la Virgen María. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada y muna de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en un cuerpo y alma a la gloria del cielo, y enlantecida por Dios como reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su hijo. Esto que dije, lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica del 1960. Ahora vamos al cuarto dogma. Perdón si hago muy rápido, es que yo soy como que bien caractima y abrojame. Pero si no me entienden, ustedes me dicen. Cuarto dogma, la maternidad divina. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. O sea, que nosotros como católicos, debemos reconocer que ella es nuestra madre. Porque muchas veces lamentablemente he escuchado católicos que no hablan cosas buenas de la Santísima Virgen. Así que, reconozca que ella es su madre, nuestra madre y madre de Dios. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es dos personas, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María entonces, es madre de Jesús en su eternidad. Siendo así, madre de Dios. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473. Escuchen bien, 473. A discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María es sin madre de Dios porque su hijo, que es Cristo, es Dios. El Papa Clementino, en el concilio de Efesos, lo expresó así. Si alguno no confesar que el Emanuel, o sea, Cristo, es verdaderamente Dios y que, por lo tanto, la Santísima Virgen es madre de Dios porque parióse con la carne al verbo de Dios hecho carne, sea amateur, o sea, maldito. Son muy fuertes las palabras de aquel Papa. Lo que está queriendo decir es que, ¿cómo no vas a reconocer que María es madre de Dios? Que todo aquel que no confiese que ella es la verdadera madre de Dios, sea, eso es lo que dice el Papa Clementino. Por otro lado, la fiesta de María, madre de Dios, que en latín, madre de Dios, es Teotocos. Es la más antigua que se conoce en el occidente y se celebra en uno de ellos. En las catacumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa, se encuentran en pinturas con esta intención. Esta fiesta tiene la máxima categoría litúrica, pues es una solidaridad. Por lo tanto, no solo es importante participar de la Eucaristía ese día, sino que, como nosotros como católicos, es una obligación asistir ese día a la Santa Eucaristía. En conclusión, podemos entender que estos cuatro dogmas de la Virgen María deben ser parte de nuestra fe. Y todavía siguen los expertos teólogos investigando sobre otros dogmas que podrían salir a la luz. Así que, cree en nuestra madre, acepta que es la madre de Dios, y nuestra, y que debemos amarla con toda nuestra alma, mente y corazón. Ahora, quiero que repitas conmigo. María, madre de Dios, ayúdanos a amarte como tú amas al Señor. María, madre de Dios, ayúdanos a amarte como tú amas al Señor. Gracias por su atención a esta pequeña carguera y tenemos un aplauso a la Virgen María. Ahora bien, si ustedes conocen a muchos santos, muchísimos, muchísimos, y los veneran y oran para que ellos intercedan ante Jesús por su bendición. Pues deben saber que nuestra veneración a la Virgen María es mayor, y debe ser mayor, que la de los santos. Estos se conocen como hiperfolía. Ahora les dejo a mi compañerita Cristi María, Nelly, que le estará hablando un poquito más sobre María Intercesora. Muchas gracias, Saray. Bien, pues mi tema de hoy es sobre la intersección de María sobre nosotros. En primer lugar, debemos tener en claro una cosa. Nosotros los católicos no creemos que la Virgen intercede entre Dios Padre y el hombre, sino que su intersección es ante Dios Hijo y el hombre. A veces escuchamos a personas que dicen que María no puede ser celeste o ser mediadora, pero en la Biblia nos dice, en primero de Timoteo 2, versículo 2 al 5, La Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el único camino para llegar al Padre y que solo por Él somos reconciliados. Por este sentido, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, hay otro sentido para la palabra mediador. Un ejemplo de mediador puede ser cuando le dices a un amigo o algún familiar o conocido, que ore por ti. En este caso, esa persona está intercediendo por ti ante Dios, y esto no disminuye ni la mediación ni la mediación ni la reconciliación traída por Jesús. Todo lo contrario. Por esto, decimos que María es intercesora y lo es por excelencia, ya que es la más que estuvo unida al verlo encarnado, siendo su propia madre. ¿Cómo fue su intersección en la Biblia? Pues, el primero, el milagro de Jesús, que fue por la intersección de María. Todos conocemos ese Evangelio, que fue la boda de Cana. Como dijo el apóstol San Pablo, el amor nunca pasará. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerán las ciencias. Si María intercedió en la tierra, con mayor razón lo hará estando plenamente unida a Dios en el cielo. Pues, esto era todo, gracias por su atención, pero recuerden, al apóstol Santiago, hablamos sobre la intersección. La oración del justo tiene mucho poder. Así de suerte será la oración e intersección de María, nuestra madre. Desinfectado, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Pero siguiendo todo el protocolo correspondiente, ¿verdad? Porque estamos aquí predicando, pero también tenemos que tener ese cuidado y ese mantenimiento, ¿verdad?, de televisación, para poder, ¿verdad?, compartir, y estar aquí, ¿verdad?, más o menos. Pues, quiero, ¿verdad?, antes de seguir con la dinámica, quiero agradecer a las chicas, ¿verdad?, por compartirnos esa sabiduría, esa información que buscaron para poder nutrirnos, y poder, ¿verdad?, llenarnos de esa sabiduría y abundancia en abundancia. Así que, ¿cuál es la importancia de nuestra mamita María? ¿Quién es ella? Pues, la identidad por Dios, madre de Jesús y madre nuestra, por ser entregada por su mismo hijo, Jesús. Al ser tan especial, recibe la relación de los hombres y de las mujeres, alrededor del mundo. Tanto respeto le tenemos que ella nos ama, ¿verdad?, por ser sus hijos. Que lleva nuestras pregarias a Jesús. Es precisamente todo lo que aprendimos en la noche de hoy. A esto se nos invita, que la amemos porque merece respeto, como todas las madres de este mundo, que desarrollan a cada uno de sus hijos. Uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte. Hay personas que tienen veinte hijos, y a los veinte hijos los llena de amor y dedicación. Por otra parte, les presento una dinámica muy interesante, en la que cada uno de nosotros van a participar. Así que, hasta ustedes que están en su casa, ¿verdad?, sentaditos comoditos, van a participar en la sesión de comentarios. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy buscando aquí, ¿verdad?, porque quiero decirlo de la manera correcta, para que ustedes me entiendan bien. La dinámica se titula entregador a María o entrega solo a María. Esta dinámica consiste, ¿verdad?, en entregarle sus preocupaciones e intenciones, ¿verdad?, o a la redundancia, a María, para que interceda por nosotros y se la lleve a su santo Hijo Jesús. Él mismo la llevará a Dios Padre para que se cumpla su santa voluntad. Él mismo la llevará a Dios Padre para que se cumpla su santa voluntad. Padre.' Padre eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ej 1 de santidad. De humildad Quiero caminar contigo por día No solo un momento, no solo un día Necesito tu amor de madre Mi decepción ante el Señor Mira mis pasos, llévame al cielo Como tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre del dolor y en la alegría Porque mi gente te lanza el extremo Viene la cruz, viene a Jesús Y a mis pasos, llévame al cielo No solo un momento, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial quien te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Y a mis pasos, llévame al cielo No solo un momento, no tengo miedo No solo un momento, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María No solo un momento, no tengo miedo Y a mis pasos, llévame al cielo Llévame al cielo Vivo a tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Entreguémosle esas preocupaciones a María Para que nos las lleve a Jesús Jesús nos las lleva al Padre Y se haga siempre su santa voluntad Realizaremos una decena de Santo Rosario Con las instrucciones impuestas Por cada uno de ustedes En la sección de comentarios Y aquí presentes Bueno, en especial Con las vocaciones religiosas La salud del pueblo La conversión de los jóvenes El misterio que vamos a meditar Es el tercer misterio luminoso Jesús proclama el reino de Dios En reverencia a este misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Que en la tierra y en la tierra Que en la tierra no me encierra Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres un principio Y siempre Reconocido A los hijos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Que la vida Y la vida Que la vida Que pueda Pártanos Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Que la vida Senga Todas las almas Especialmente La más necesidad De tu misericordia Amén Amén Jesús Quiero decir Que sí Como tú María Como tú Como un día Como tú María María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero que mañana y yo conmigo. María como tú, un día como tú, María, quiero dejarme a mí, quiero dejarme a mí, quiero dejarme a mí, quiero dejarme a mí. Quiero dejarme a mí, quiero dejarme a mí, quiero dejarme a mí. María como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero seguirme a Él. María, un día como tú, María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Bueno, buenas noches, quiero agradecer nuevamente a todos los presentes, a los que nos escucharon desde el otro lado de la pantalla. Este, nada, antes de despedirme, ¿verdad?, pasen buenas noches y vamos a hacer la oración final, nuevamente, con cánticos, así que siempre en la parte de cada uno de nosotros y estemos en esa alegría y en ese gozo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes de mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus piedras de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos les pide vacíos. Auxilia a Israel es su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya recorres la vida, nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María va. ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María va! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María va! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María va! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María va! Santa María, ven. Y por el mundo los hombres, y por donde se van, no llegues nunca a tu mano, al que con ti cuesta. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Amén. Paz un buen asunto, mi querido hermano. Amén. 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 Gracias.